Me gustaría hacer un pacto de no agresión con las arañas Me gustaría poder levitar, pedirle al sol por mil mañanas Me gustaría alucinar con lámparas de filamento ocultas en el placar Y encender un fly errante que no saqué de acá Me gustaría poder ver mi sombra libre de mí y de mis mañas Me gustaría salir a fumar en tu balcón de madrugada Me encantaría acariciar la seducción de tu fragancia Que se empiece a escapar y limpiarte el maquillaje Y que no llores más Me gustaría hacer un pacto de no agresión con tus arañas